Y si no bajemos los brazos, mis bellas personitas, no bajemos los brazos. Sigamos orando. La oración tiene poder. Padre Santo, Padre Santo, gracias, gracias por este día, por un día más de vida. Gracias por todos ustedes que van a ver este video, por todas sus familias, por toda esta comunidad de bellas personitas, por todas sus familias, por todas tus familias en tus benditos manos. Las podemos, ponemos Padre Santo, pero en especial no podemos mencionar uno por uno tantas familias que están sufriendo tantas necesidades, pero como todos los viernes y a cada momento y a cada segundo no somos cientos, somos miles que estamos pidiendo por esa joven señora que vive en Nueva York, que se llama Judith Chávez, conocida como Judith Sita Blocks. La ponemos en tus benditos manos, Señor. Cárgala, confórtala, fortalecela ahí a toda su familia. Le voy a apagar este. No, le puse silencio. Disculpenme, disculpenme. Le tengo que poner silencio a todo. A todo. Este está en silencio. Gracias, gracias. Ya sé que van llegando, ya van llegando. Entonces, pues, voy a empezar, a empezar esto con esto que salió en mi corazón cuando, este, dice, un día vinieron las pruebas. Lo escuché, esto lo escuché hace muchos años. No lo encontraba en ningún CD, en ningún video. No sé quién lo canta, no hay karaoke, no sé cómo se llama, pero se va a llamar las huellas. Y a mí se me quedó dentro de mí. Con esto vamos a empezar este día de oración y que estamos, como siempre, con todo, con todo por Judith Sita. ¿Qué dice? La parte enseguida vamos a leer el Salmo 23. Que dice, cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón, le servía yo a Cristo constante, en la iglesia y en la oración. Caminamos muy juntos, yo y Cristo. Caminamos y yo le seguí. En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías también. Pero un día vinieron las pruebas, y las luchas llegaron también. Me sentí yo más sola que nunca, y unas huellas tan solo yo vi. Enseguida clame a Jesucristo, que por qué me dejó sola ahí, cuando yo más lo necesitaba, me dejó y muy sola me sentí. Enseguida el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solo tuviste, es porque en mis brazos te cargué. Si unas huellas tan solo tuviste, es porque en mis brazos te llevé. ¿Cuántas veces nos sentimos solas, tan solas que nos sentimos? Que es como ese sueño que está en poema, está en canto, y que se llaman las huellas, que cuando más solo nos sentimos, y decimos, siento que ni Dios me ayuda. Y es cuando, en las pruebas más fuertes, cuando más cerca está. Y como dice el canto, si unas huellas tan solo vemos a veces, es porque en sus brazos nos va llevando. Entonces, pidámosle, pidámosle. Y por eso se me ocurrió decir, no bajemos los brazos. En estos días hemos visto videos, que veamos videos. Demos gracias a Dios cuando veamos a Yudicita, porque los milagros existen. Han existido, existen y existirán en el futuro. Dios está trabajando con las personas que tienen fe. Que tienen fe y confiemos, sigamos confiando, decretemos con fe que Yudicita será un testimonio vivo del poder de Dios. Lo único que esa mujer con cáncer terminal, que supe de ella en septiembre, hace más de un año, septiembre, octubre, hace un año, van a ser 14, 15 meses. Y que otras personas que he sabido después de ella no han llegado al año, hombres fuertes, hombres saludables, hombres que no tienen tanta responsabilidad como ella, que anda caminando muchas veces solita a sus quimioterapias, que ahorita ella tiene compañía porque ya se siente débil, tanto tratamiento la ha debilitado. Pero ¿quién la sostiene de pie? Dios. Y que lo único que ella nos pide es oración. Oremos, oremos, por favor, por favor, se los pido que no bajemos, no bajemos los brazos. Ahí en el libro sagrado, creo que la mayoría lo han oído de Moisés, que cuando dos ejércitos enemigos, el que, con el que él estaba y otro ejército que venía a atacarlo, se pusieron a pelear, él se subió a la cima de una montaña y levantó sus brazos a estar orando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, estar orando para que su ejército venciera al enemigo. Cuando sus brazos se le cansaban, que bajaban los brazos, todas las personas que él apoyaba iban ganando en esa batalla y cuando él se le cansaban los brazos y los bajaba, en ese momento el otro ejército avanzaba, volvía a levantar los brazos. Fueron horas y horas y horas que sus brazos se le cansaban y los bajaba y el ejército venía, avanzaba el otro. Entonces llegó dos de sus acompañantes, le tuvieron que sostener sus brazos para que no los bajara y siguiera derramándose el poder de Dios. Entonces Dios tiene poder, no descansemos, no dejemos de orar, no dejemos de orar y de orar por Yudicita, por ustedes, por Irma de Chihuahua, por esta comunidad, por todas nuestras familias, no dejemos de orar, la oración tiene poder, orar es hablar con Dios. Entonces voy a leer sus comentarios, mis bellas personitas, gracias por estar aquí, como todos los viernes, con todo por Yudicita, ahora pues, ustedes saben, las que ya tienen mucho tiempo aquí, lo que hago los viernes en relación a los alimentos, pero me voy a tomar un té, porque ya ando despierta desde muy temprano, entonces. Estaba muy caliente, ya está un poquito frío. Gracias por estar aquí, ya te había visto que llegaste temprano, María Lascano, Dora Velázquez, gracias, gracias, Dora Velázquez. Gracias, María Camacho Gutiérrez. Hay que alabar, sí, es un don, María Camacho. Saludos cordiales, hermosa damita. Ayer, me mandaste mi saludo a Dallas, Texas, también, sí, mandar un saludo a don Roberto, que también te mira a través de aquí de Yudicita. Don Roberto, hasta donde te encuentres, conocido, amigo, familiar de María Camacho Gutiérrez, Dios lo bendiga, donde quiera que se encuentre. Estamos en un viernes de oración. Gracias, gracias. Yo sé que muchas personas no pueden comentar. Y aquí, María Lascano. No podía centrarlos en vivos. Algo está pasando, pero creo que aquí estamos ahora, gracias a Dios, para que la palabra dice, aquí tengo mi Biblia, que sí la leo, aunque no lo crean. Sí, me siento aquí en este rinconcito. Aquí tengo mis teléfonos, todo el día ahí están. Y aquí los tengo, no los traigo conmigo, por eso no los traigo. Y ustedes saben que tenemos que estar chequeando constantemente el celular. Es una cosa que ya la mayoría, creo que más del 90% lo tenemos de costumbre, pero la manera de entrar, me siento y le doy calorcito. Y este calorcito me da la fuerza, mi alimento espiritual que necesito. Y constantemente en el día, dejo todo lo que estoy haciendo, entro y uno tiene que encontrar la manera de llegar al lugarcito, que a veces por el trajín del día se nos olvida. Y es lo más importante realmente. Saludos, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Muchas, muchas gracias por darte el tiempito de estar aquí. Asley, muy buenos días. Grande es nuestra fe, así debe ser, Mari Camacho. Y te decía, dos, con dos o tres que estemos orando, orando ahorita, con todo, con todo, no bajemos los brazos, con todo, con todo, a veces el enemigo nos hace creer, ya, ya ganaron la batalla, ya está ganada la batalla, ya bajen los brazos, bajen los brazos y acuéstense a descansar y olvidémonos. No, 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 a veces son engaños, son engaños para que digamos, ya, ya, ya se sanó, ya está sana. No, si vemos a Yudicita sonriendo, caminando, como si no tuviera nada. No, 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 ella hasta que no haya un diagnóstico médico, un papelito que diga ya, esta enfermedad está en remisión, está en remisión, después, en remisión que ya, ya fue, ya se logró, ya se logró detener, detener. Y esta sí se tiene, va a ser con el poder de la oración, porque ella lo repite, lo dice, ahorita aquí tenía el video, el último video de ella, que no alcancé a ver lo último, que, que se, y aquí lo tenía, en lo que andaba haciendo el té, y, y en el video de ahora, está de caída, ayer estaba alegre, y luego se decae, y luego se alegra, cuando puse un video el sábado pasado, una persona, usted me dijo, Irma, que sabe, duró dos días sin subir video, que sabe de Yudicita, que no ha subido video, yo estoy igual que muchos, que ya pasan dos días, sin que suba un video, y nos preocupamos, si nos preocupamos, decimos, de un momento a otro, puede llegar al hospital, de un momento a otro, inclusive, Dios no lo quiera, se nos podría ir, no descansemos, no descansemos, al verla, vamos a bajar la guardia, así como Moisés, que se le cansaban sus brazos, y en el momento, y su ejército iba ganando, iba ganando la batalla, bajaba los brazos, y el otro ejército empezaba a avanzar, los volvía a levantar, y hasta que hubo dos personas, que le sostuvieron los brazos, para que no dejara de estar pidiendo a Dios, no descansemos, mis bellas personitas, dejen, les sigo saludando aquí, porque llegó Ashley Slott, y no te saludé, pero ya te saludé, porque ya vi aquí a mí, a mi bella Dorita, Dora Velázquez, que está aquí al pendiente, te mando besos, abrazos, estoy trabajando entre, entre solas saludarte, nos sentimos solas, usando, es cuando Dios más está con nosotros, a veces son las pruebas, si así es, así es, lo dice, esa parte que dice, pero un día vinieron las pruebas, y las luchas llegaron también, me sentí yo más solo, o sola que nunca, y unas huellas tan solo yo vi, que hermoso, que hermoso, dice, enseguida clamé, porque muchos clamamos, reclamamos, enseguida clamé a Jesucristo, que porque me dejó sola, y cuando yo más lo necesitaba, me dejó y muy sola, me sentí, pero el Señor nos contesta, que nos conteste, sintámonos, nunca, nunca, estamos solas, nunca, si tenemos fe, solos, solas, nunca, estamos, nos puede abandonar, le decían, para abandonar nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestros hermanos, y sentir y sentir, que físicamente no tenemos, pero tenemos la mejor presencia, que es nuestro Dios, y tenemos fe, como un granito de mostaza, nunca, nunca nos vamos a sentir solos, y Él nos contesta rápido, cuando más sola te sentías, es porque te llevaba en mis brazos, y todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, y pues sigo saludando, Angélica Madrigal, muy buenos días, una oración, para la mamá de mi concuña, que la acaban de operar, del tumor canceroso, en un millón, así es María Lascano, unámonos en oración contigo, tú haz la oración aquí, yo la leo, mi María Lascano, di una oración, le pedimos a Dios, ponemos en manos, a la concuña de María Lascano, a todos los enfermos, porque todos tenemos a alguien, que conocemos, que está enfermo, nosotros mismos, porque a veces no lo decimos, solo Dios sabe, nuestras necesidades, y pueden ser enfermedades físicas, enfermedades de la mente, enfermedades del alma, enfermedades del corazón, que a veces también, esas son enfermedades, difíciles de sobrellevar, pongamos todo en manos, de nuestro bendito Dios, en este momento, de todos ustedes, si me pongo a enumerar, sería largo enumerar, de esa familia, que así como ella, muchas están sufriendo tragedias, están sufriendo pérdidas, Dios mío, darles fortaleza, y a toda, y en especial, en estos viernes, aparte de poner en manos, de nuestro Creador, que se haga su santísima voluntad, ella misma lo dice, porque no nosotros, Dios Padre Santo, que se haga tu santa, y bendita voluntad, con nuestra Yudicita, Yudicita Chávez, Yudicita Bloss, también nosotros, que se haga la santa, y bendita voluntad de Dios, cada día, estamos con todo por Yudicita, y también con cada uno, de nosotros, y con cada uno, de los que rodean, a los integrantes, de esta hermosa comunidad, de bellas personitas, gracias por estar aquí, Dora Velázquez, y oremos por todos, y todos los enfermos, al decir todos, cada quien en su mente, cada quien en su mente, y al decir todos, en mi mente, de Irma Eshigua, yo sé a quien te esté, en mi mente, en la mente, en ese momento, pueden entrar 10, 20, 30, en la mente de cada uno, de ustedes, están los que ustedes, saben que ponen en su mente, y se van hasta el cielo, porque estamos más de dos, o tres orando, Pamela Hernández, muy buenos días, abrazos para ti también, gracias por tus oraciones, Dora, te dice María Lascano, y si, también un saludo, para el compañero, de trabajo de Mari Camacho, que se llama, tu tienes que va a Roberto, y para su hija, muchas, muchas, muchos saludos, muchas bendiciones, Diana Pulido, muy buenos días, muy buenos días, Isabela, las recetas, buenos días, buenos días, a todos los presentes, yo aquí haciendo tortillas de harina, pero nomás me voy a comer dos, con un chile verde recalentado, ay que rico, Diana Pulido, yo de aquí, me voy a ir a hacer tamales, tamales para el día de hoy, si es en la noche, estaré cenando tamales con ustedes, tal vez mañana, me traiga un tamalito aquí, para que, ah, para que se les antoje, mi tamalito, no, se iba a ir mal, verdad, que dije, para que se les antoje, mi tamalito, no, 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 para que se les antoje, los tamales que voy a hacer, haciendo limpieza, para grabar, y oyendo la plática, gracias, Julio Tapia, oración por Yudis y Tablo, y por todos los enfermos, gracias, Dora Velásquez, una oración para la mamá de mi concuña, entonces seguimos, vamos a leer el Salmo, el Salmo 23, que es una cartita, pero antes, permítame, permítame, porque también uso mucho esta Biblia, sobre todo en la parte, en la parte primera, donde siempre, siempre que vamos a empezar a leer, hay una parte muy bonita, que nos recomienda, nos recomienda, que oración para antes de leer la Sagrada Biblia, y esta oración es para antes que vayamos a leer esto tan maravilloso, dice, odio, a ver quién dice conmigo, amén al final, oración para antes de leer la Sagrada Biblia, oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro, nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error mi entendimiento en su lectura, y dame un corazón dócil y generoso, para que sepa practicar sus divinas enseñanzas, te lo suplico, te lo suplico por los méritos, del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, por todos los siglos de los siglos, amén, amén y amén, palabra de Dios, hermoso, 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 y vamos a leer el Salmo, el Salmo 23, ahora, lo tenemos pendiente varios días desde que le llegó, lo leo a veces, donde los Salmos, hay varios Salmos, le llegó a Yudicita precisamente un pergamino, ahí con el Salmo 23, donde viene el Salmo 23, en las Sagradas Escrituras que dice, el Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada nos debe faltar a nadie, mis días personitas, en verdes pastos, Él me hace reposar, a las aguas del descanso, me conduce y reconforta mi alma, por el camino del buen, no me dirige, por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo por tu vara y tu bastón, y al verlas hoy voy sin miedo, la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa, irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi mansión será la casa del Señor, por largos y largos días, palabra de Dios, te alabamos Señor, amén y amén, gloria a Dios, April World, muy buenos días hasta Canadá, April World, amén y amén, gracias, gracias por estar aquí en oración, en oración, pues, enfocados, enfocados, no bajemos los brazos, no bajemos los brazos, sigamos orando, la oración tiene poder, hablemos con nuestras palabras, no tiene que ser leído, no tiene que ser un Padre nuestro, un Ave María, aunque la mayoría no lo sabemos de memoria, creo que de cualquier grupo religioso, son oraciones que están escritas en las Sagradas Escrituras, el Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracias, se lo dijo su prima Isabel a María, cuando fue a visitarle, bendita eres entre las mujeres, el Padre nuestro, cuando le preguntaron a Jesucristo, enséñanos a orar, ¿cómo oramos? Él dijo únicamente, digan Padre nuestro que estás en los cielos santificado, entonces son oraciones bíblicas, creo que la mayoría de los grupos religiosos se las saben, con nuestras palabras se dice, hablemos como si estuviéramos hablando con un amigo ahí, enfrente, enfrente, cerremos los ojos, sintamos su presencia, y digámosle lo que queramos, ya ustedes, donde ustedes quieran, donde anden trabajando, cuando vayan manejando, bueno, cuando vayan manejando, no vayan a cerrar los ojos, ni se vayan a concentrar, porque chocan, 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 pero en el lugar que ustedes quieran, pero en ese momento también, si su mente va en el tráfico, y tienen oportunidad, dirijan su pensamiento, ese creador, porque él oye los gritos de nuestra mente, pero si lo podemos gritar, que todo el mundo lo haga, así como en esta bendita plataforma, bendita YouTube, que nos dé esa oportunidad, de dedicar este pequeño momento, a quien todo nos da, y todo nos ofrece, gracias por estar aquí, oremos, oremos, sigamos orando, no bajemos los brazos, no bajemos, si podemos, levantémoslo lo más que podamos, y Dios Padre Nuestro, por todas ustedes, ustedes, que tal vez no he dicho su nombre, pero ahí están, ahí Dora Velázquez, a todas y cada una, les está diciendo bienvenidas, bienvenidos a esta hermosa y bella comunidad, hermosa comunidad, de bellas personitas, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, uniéndolos en oración, los unos por los otros, levantemos los brazos, por cada una de ustedes, los que están en este momento, y los que van a llegar después, yo levo esta oración, a ver quién es, Padre Santo, Padre Santo, bendice a todas estas bellas personitas, que están aquí en este momento, tú sabes, Padre Santo, las necesidades que ellas tienen, las mías propias, todo lo que, lo que es bueno para nosotros, evítanos los peligros, que están enfrente de nuestro camino, porque tú todo lo ves, todo lo sabes, y todo lo puedes, todo, todo, Padre Santo, de ustedes, de mí, lo ponemos en tus benditas manos, Señor, porque tú tienes todo el poder, y para ti es ser todo el poder, toda la honra, y toda la gloria, esto te lo pido, en el nombre de tu hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina, por los siglos de los siglos, amén. ¿Quién dice amén? Dos personitas que digan amén, se unieron, gracias. Amén, amén, Pamén Hernández, así es, amén y amén, gracias, amén, amén, Dora Velásquez, amén, Isabelas, gracias. Dos o tres, ya, somos más de dos o tres, estamos unidos, a través del mundo, usemos estas benditas, amén, amén, April, amén, Mariví, somos más de dos o tres, estamos unidos, miren, en este momento, no sé ustedes, yo estoy sintiendo, como cuando estás en un grupo religioso, y se te viene, que sientes así un escalofrío, que sientes como un baño de agua caliente, así como que algo, algo entra, yo lo estoy sintiendo en este momento, porque a través de la distancia, a través de esta bendita plataforma, usted, unos en Casas Grande, en Casas Grande, en Houston, en varias partes, no de Estados Unidos, no de México, de todo el mundo, estamos en, de Canadá, estamos unidos en oración, que bueno sea, gracias, gracias, Padre Santo, te doy gracias por esta bendita plataforma de YouTube, que nos permite darte toda la honra y toda la gloria, porque somos más de dos, muchos más, que estamos diciendo, que estamos uniéndonos a decir, amén, 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 ten compasión de nosotros, ten compasión del mundo, y toca el corazón de todas esas personas, que están siendo poseídas por el ente diabólico, toca el corazón, Padre Santo, hazles un corazón, cambia ese corazón, que se les está volviendo, ya se les volvió de piedra, Padre Santo, gracias, 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 Padre Santo, siento tu presencia, aunque no lo crean, yo la siento, yo la siento aquí, gracias, gracias, se siente armonía religiosa, y es hermoso sentir escalofrío, gracias, mi Dora Velázquez, se alegra el corazón, gracias, mi Pamela Hernández, entonces, pues ya, oramos, pues eso era hoy, hoy era, esto, nuestra plática mañanera, número 219, de hoy viernes, para, seguir, seguir, con todo, por yudicita, el jazzo, ya saben que, pues escribimos, escribimos algo así, algo así, cada vez que dice, ponemos el signo de número, y enseguida ponemos con, pero pegado todo, no separado con, todo, todo junto, con todo, por, por, para que se yudicita, y eso, cuando alguien presione, esas letritas azules, se van a donde yo estoy, poniendo todos los videos, que dice, con todo por yudicita, que son varios, que ya tenemos varios viernes, pero no nada más, cada viernes, en lo personal, ya la mayoría saben, mi alarma suena, a las 3 de la tarde, alguien voy manejando, y me dice, eso no es su alarma, yo la apago, a veces a nadie, le digo nada, pero en mi pensamiento, inmediatamente viene, yudicita, y yo, Padre Santo, en tus benditas manos, pongo a yudicita, sigue la llevando, por ese, por esa sanación, porque la declaramos, la declaramos sana, en el nombre de Jesucristo, y tenemos fe, y con fe, que tengamos como un granito de montaza, yudicita, va a ser testimonio vivo, del poder de Dios, ahí sigue, ahí sigue, cuántas personas, después de un año, con cáncer, fíjense, ustedes se han dado cuenta, que hay personas, que tienen cáncer en un pecho, les dan quimioterapia, y luego se los extirpan, se los quitan, les quitan el otro, y eso pasa antes de un año, a ella no se le podía hacer, ese tratamiento, porque ya cuando se le descubrió, esa enfermedad, ya había hecho metástasis, que es que ya se, se le fue por otras partes, de su cuerpo, a sus huesos, a órganos internos, y sigue, y sigue, y sigue, en días, se levanta, en días, decae, pero, no ha vencido la batalla, no se ha vencido, entonces sigamos, sigamos, lo único que ella nos pide, es oración, otra cosa, que yo les pido, a nombre de ella, por favor, mis bellas personitas, ya se los dije una vez, se los vuelvo a decir, cuando no veamos videos, pongamos, si ponen el canal de ella, ya la mayoría saben, ponen primero su canal, y luego ponen un video de ella, y se ponen, se van a seguir repitiendo, repitiendo en su televisión, los que tienen televisión, en su teléfono, si lo dejan como yo, que lo dejo aquí, en este rinconcito, y hasta lo pongo aquí, lo dejo aquí, y se siguen repitiendo, y repitiendo, los videos de Yudicita, con todo y anuncios, y luego se termina uno, y se va otro, y se va otro, si los pueden ver, los ven, si no, es una manera, también, de ayudarla, ayudémosla de esa manera, porque ella ahorita, porque ella ahorita, pues antes, tengo entendido, limpiaba casas, es una manera de, de ella obtener recursos, económicos, que nos cuesta, que nos cuesta, no esperemos que suba un video, propongámonos ver siquiera uno, diario, aunque si no subió, se dio un video, veamos uno repetido, y digamos esto a otras personas, vamos a ponernos a ver, siquiera cuatro, cinco, con todo y anuncios, eso la, le va a traer, por lo menos la tranquilidad, de que no se sienta forzada, si algún día, se siente cansada, que no le da energía, ni para agarrarse, el teléfono, la computadora, y subir un video, ella va a decir, de todos modos, hay personitas, que me siguen viendo, y me están, me están generando ingresos, ingresos para seguir manteniendo, sus gastos, que todos tenemos gastos de cada día, Alba Montoya, muy buenos días, gracias por estar aquí, buenos días, Melba Nunura, hasta Perú, buenos días, todos por Judicita, claro que sí, Pamela Hernández, sigamos con todo por Judicita, unámonos en oración, para todos los enfermos, necesitados de la palabra de Dios, así es, Dora Velázquez, toda tanta gente, que necesitamos, que necesitan, si todos, tuviéramos fe, y siguiéramos, como dice, no es nada más leer la Biblia, sino seguir las enseñanzas, que nos dijo, y una de las principales enseñanzas, es amarnos los unos a nosotros, y si realmente nos amáramos, todos los unos a nosotros, no andaríamos queriéndole hacerle mal al semejante, al que está a un lado de nosotros, ¿por qué no? Porque lo estamos amando como si fuera nosotros mismos, la principal enseñanza es amarnos los unos a nosotros, entonces, una de las maneras que podemos hacer, es pedir, pedir, orar los unos por los otros, y me dice, yo le, yo he comprobado el milagro, existe más que con oraciones en cadenas, tiene más fuerza, mi amiga estaba en coma, y ahora ya la tenemos en su casa, cadenas de oración, mi Melba, mucha persona más dice, vamos a hacer una cadena de oración, y ya lo deja, no una cadena, es decir, ok Melba, a tal hora yo voy a estar contigo, y luego tú con Lore, con Dora, una cadena de oración, se va haciendo una cadena de todos, y, y no sé exactamente, cómo se debería establecer una cadena de oración, es nada más decir, vamos a hacer una cadena de oración por Yusita, no, 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 hay que dar determinados pasos, para cómo se va a establecer esa cadena de oración, quiénes se van a comprometer, y quiénes a determinada hora van a estar orando, pero sin, sin perder, es como si estuviéramos de una cadena bien agarrados, un eslabón se, se flojea, se abre, y la cadena se rompió, no, una cadena tiene que estar bien fuerte, bien fuerte, y se va a hacer la cadena de oración, es poquito lo que sé de eso, mi Melba Nunura, pero sí deberíamos hacer una cadena, si quieres, la establecemos después aquí, pero deja primero, no es hacer algo nada más por, decir, vamos a hacer la cadena, y nada más, estamos haciendo una cadena de oración con Irvay Sheva, no, no, si se va a hacer, se va a hacer algo, pues no perfecto, pero algo mejor, un poquito bien, la oración, pues la oración, yo sé, yo sé que es como si estuviéramos hablando con Dios, y ahorita, pues yo siento que aquí estoy hablando con Él, y ustedes están diciendo amén, quiere decir que al decir ustedes amén, están uniéndose a esa oración, checar los horarios para todos coincidir, eso es para men, Hernández, vamos a darnos esta tarea, con cuatro o cinco que hagamos esa tarea, a ver si coincidimos, si te digo, que fuéramos más de doce sería suficiente, vamos a chequear horarios, y tal vez lo empezamos en eso el próximo viernes, mientras los que tengamos comunicación en privado, vamos a empezar a chequear horarios, y el próximo viernes la establecemos aquí, será un gran trabajo, así es mi Pamela Hernández, para hacerles admirable, Judino, es un ejemplo de lucha, la verdad que sí, Pamela Hernández, es un ejemplo de lucha, y de que en lo personal a mí me motiva a veces, a mí me motiva, porque yo con una pequeña calenturita, así que nomás sienta, que ya amanecí con un poquito de catarro, yo me acuesto a dormir dos, tres días, y estoy ahí en la cama, yo hago mucho reposo, lo agarro de pretexto, y le digo a mi esposo, amanecí enferma, tres días, no voy a hacer comida, y no voy a hacer nada, pero hubiera la judicita, digo no, no, ya desde que veo a ella, digo no, cómo es posible, cómo es posible, que no se está poniendo el ejemplo, entonces es un ejemplo, para mí ha sido de mucha ayuda, y un ejemplo de motivo, un ejemplo, un ejemplo sobre todo del gran, de su gran amor a Dios, de su gran fe, y de su gran confianza en el Creador, que en el último video, en el penúltimo, ella dice, Padre Santo, nunca me cansaré de alabarte, y si tú decides llevarme, dice, aunque quiero vivir por mis hijos, no me quiero ir, pero si tú decides llevarme, me voy feliz, ella está consciente, y siento que inclusive ella está, está preparando sus, sus cosas, que se requieren en el mundo, por si tuviera que irse, si tuviera un día que irse, con el Creador, ella diría, yo cumplí mi misión, en este mundo, porque tan, cuantos, cuantos teníamos olvidados, olvidado, darle gracias a nuestro Creador, orar, hablar con él, y lo estamos haciendo a través de ese, de haber, de haber llegado a nuestros, a nuestras vidas, conocer a esta bella personita, que se llama Judith Chávez, que es, que es esa señora, que vive en Nueva York, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos quién es, entonces, eso lo hacemos, la siguiente semana, Midora Velásquez, mientras, y luego ya, ya vemos, ya vemos lo que hacemos, por lo pronto, que les parece acá, ya miren, allá con el Manuela una, pero si ahorita lo haríamos muy largo, si quieren empezamos con eso, la otra semana, mientras en, mientras en privado, ya, como yo me establecería con Dora, diría con Dora, qué hora es con ella, con Alba Montoya, son las 10 de la mañana, Irma se adelantó, pues apenas son las 10, 4, allá contigo son las 10, 4, fíjate que yo aquí, ando como que, que son las 10, 30, mi celular dice que son las 10, 30, mira, y ayer le pregunté a alguien que vino a visitarme, mira, conmigo ahorita son las 11, mira, aquí dice, mi celular, en los dos dicen las 10, 30, pero el celular de la casa y la televisión, y el gordo y la flaca, que a veces veo, me pongo a ver a las 3 de la tarde, está saliendo a las 2, las noticias que salían a las 10, salen a las 9, entonces probablemente si estoy adelantada, voy a chequear eso, mi Alba Montoya, entonces mis celulares no, no se adelantaron la hora, entonces, entonces, te creo Alba Montoya, porque el tiempo de contigo de San Diego es el mismo de Arizona, ando adelantada en los en vivos, una hora, entonces, no, pero fíjense que ayer con el tiempo de mi celular, aquí donde yo vivo, con el tiempo de mi celular me fui a la zumba, y la zumba, es a las 9 de la mañana, y empezó a las 9 de la mañana, y cuando salí de allí, eran las 10 y media, y empecé a grabar, y estoy basándome en el tiempo del celular, entonces, basándome a eso, sí estoy bien en el tiempo mío, entonces, más bien cambio aquí en Arizona, y no cambio en San Diego, mi Alba, tengo que chequear eso, pero creo que ando bien en mi horario, conmigo ahorita son las 11, entonces, mis bellas personitas, pues eso fue todo por el día de hoy, sigamos, no bajemos los brazos, la oración tiene poder, sigamos orando, y sobre todo, ahorita que estamos enfocados, con todo por Yudicita, no descansemos, no descansemos, si vemos un video, y la veamos, que anda corriendo, que anda bailando, que está sana, mientras no haya un certificado médico, que diga ya, esta enfermedad está en remisión, ya cuando está en remisión, ya nada más va a chequeos, y después de dos años, vuelve a chequearse, muchos, muchos cuando vuelve, después de un año, dos años, vuelve ya para allá, la mayoría que les regresa, es para allá llevárselos, miren cómo estaba Edith González, que estuvo en remisión, y luego cayó, volvió, y se fue, Daniela Romo, Daniela Romo, se le declaró en remisión, y ahí sigue, sigue, gracias a Dios, está Adamari, Adamari, ¿saben quién es? Adamari la puertorriqueña, que no se me viene el apellido, entonces, está en remisión, y gracias a Dios, gracias a Dios, se les erradicó, pero siempre ellos tienen su chequeo de por vida, porque está latente ese peligro, sigamos, sigamos con todo por Yudicita, confiando en el poder de Dios, que será un testimonio vivo del poder de Dios, gracias a todos, Rosa María Angulo Brenes, hasta Costa Rica, siempre la tengo en mis oraciones, gracias, mi Rosa María Angulo Brenes, Dios me los bendiga, entonces, que no saludé, discúlpenme, pero aquí mi Dora Velázquez, les está dando la bienvenida a todos, a ver, Dora Velázquez, si no leo a alguien, que no haya leído, iba a decir que iba a estar muy pendiente, de lo que dije, es admirable Judith, un ejemplo de lucha, amén, Dora Velázquez, voy a estar más pendiente, más pendiente, tengo que practicar, a estar muy pendiente, leyendo todo lo que, rápido se capta, aunque vea borroso, las letritas azules, porque ya Dora Velázquez, tiene una llavecita, que se da, que son moderadores, pero a mí me permite, ver más rápido, lo que ella diga, si se me pasa a alguien, voy a estar más pendiente, ahora se me, todavía no tengo práctica, muchas gracias, Dios me los bendiga, vamos a terminar, con este canto, que me encanta, que me gusta, esta alabanza, que me imagino, que se llama Las Huellas, y que la conocí, no en un grupo religioso mío, sino en otro, en otro grupo religioso, con música en vivo, de estilo norteño, y con eso, mis bellas personitas, nos vemos, en la siguiente, plática mañanera, aventura, o video, de Irma de Chihuahua, Dios me los bendiga, yo a Dios, gracias, he pasado 19 años, de mi cáncer, sigo bien, en chequeos constantes, y hasta que Dios diga, ya ves, así es, Melba Nunura, la oración tiene poder, vamos a investigar, y el otro viernes, hacemos esa cadena de oración, vamos a, vamos a empezar con eso, estableceremos una cadena de oración, con todo por Yusita, por todos los enfermos, y por todas las necesidades, de esta comunidad, de bellas personitas, termino con esto, que dice así, mis bellas personitas, amén, llamé, Melba, te dice Dora, cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón, le servía yo a Cristo constante, en la iglesia y en la oración, caminamos muy juntos, yo y Cristo, caminamos y yo le seguí, en la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías también, pero un día, pero un día, vinieron las pruebas, y las luchas, llegaron también, me sentí yo más sola, que nunca, y unas huellas, tan solo yo vi, enseguida, clamé a Jesucristo, que por qué, me dejó sola, y cuando yo más, lo necesitaba, me dejó, y muy sola, me sentí, hija mía, el Señor, me contesta, yo te amo, y no te dejaré, si unas huellas, tan solo tuviste, es porque en mis brazos, te llevé, si unas huellas, tan solo tuviste, es porque en mis brazos, te llevé, Padre Santo, termino este bendito día, este pequeño momento, de oración contigo, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en tentación, y líbranos del mal, amén, y a ti mamita María, que Dios te instituyó, que Jesucristo en la cruz dijo, ahí les dejo a mi madre, te pedimos, no te pedimos a ti, sino te rogamos, que intercedas, por las necesidades de todos, por las necesidades de Judicita, porque si, que algo te interruega a ti, tu hijo te escucha, porque está cerca de él, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, cubre a Judicita, Madre Santísima, cúbrela con tu santo y bendito manto, y intercede con ante tu hijo amado, por su enfermedad, en tus manos la ponemos también, Madre Santa, que eres madre de ella, y madres de todos y cada uno de nosotros, amén, amén, y amén, gracias, gracias, y hasta la próxima. Dios me los bendiga, y a seguir orando los unos por los otros, que la oración tiene poder, gracias.